El Hotel Lavarrosa de Abejar incorpora un nuevo y exclusivo servicio para sus clientes, la tienda El Capote. Un concepto de moda para la gente de hoy que siente su tierra, sus tradiciones y se enorgullece de ello. Ven a conocer nuestra nueva colección, seguro que no te dejará indiferente. Porque ya es hora de presumir de lo nuestro tu tienda El Capote en el Hotel Lavarrosa de Abejar. Fisiorrán en Moncayo, un espacio donde cuidarte muy cerca de ti. Descubre y disfruta nuestra amplia gama de servicios, entre los que podrás encontrar fisioterapia, logopedia, psicología, nutricionista y cursos específicos con nuestro entrenador personal. Ven a conocernos en calle Navarra de Tolosa 16, en Soria y en calle Ávila número 8, Olvega. Fisiorrán en Moncayo, un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. Disfruta de nuestra cosmética natural, facial y corporal, una gran variedad en jabones. Conoce nuestra amplia gama de productos para el cuidado de tu bebé y tu maternidad. Lo mejor en perfumes para él y para ella. Ven a celebrar nuestro aniversario en la semana del 14 al 19 de noviembre y encontrarás grandes descuentos. Además el día 18 te obsequiaremos con estupendos regalos. La botica de los perfumes, en Collado 14 bajo Soria. Peluquería Miracle. Todos los servicios de peluquería tanto para él como para ella. Estudio nutricional gratuito y seguimiento con tratamientos periódicos por parte de nuestra nutricionista. Disfruta de nuestra estética facial, corporal y manicura llevándote una primera prueba de radiofrecuencia gratuita. Relájate con nuestros servicios de spa, chocolaterapia, vinoterapia, envoltura de algas, drenaje linfático, masaje californiano y tailandés. Ahora Miracle puede regalar cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo para ese día tan especial. Regala belleza, regala bienestar. Peluquería Miracle, en pasaje tejera 16, Soria. Regala belleza, regala bienestar. Regala belleza, regala bienestar. Esta mañana vamos a celebrar el acto de la entrega de los premios Espiga y Tizón Un año más, en la décima edición Parece que fue ayer cuando preparamos estos premios No sabíamos cómo iba a funcionar la cosa Pero bueno, creo que ha salido bastante bien Que vamos saliendo todos los años bastante bien Todos los años encontramos No os penséis que es muy fácil encontrar a quién darle el premio Espiga Ya que la gente por el campo hace muy poquito Nos cuesta todos los años buscar quién darle el premio Espiga Este año hemos tenido la gran suerte de tener los 50 años de Caja Rural Y como sabéis, ha sido el merecedor, Caja Rural, la merecedora de estos premios Lo mismo que los premios El premio Tizón Por la desilusión que nos ha causado a todos los agricultores de la provincia de Soria Y de Castilla y León Se la hemos dado a una orden de quemas Que nos estaba causando unas sensaciones muy positivas Pero a la hora de la verdad Cuando esa orden se... Vimos sus entresijos Sus condiciones particulares a cada uno Pues nos ha desilusionado mucho Pero bueno, yo aquí también quiero decir que sé de buena tinta Que tanto el consejero de Medio Ambiente Como la consejera de Agricultura Echaron el resto para que esa orden fuera de diferente manera No ha podido ser Por eso el premio malo El premio Tizón Va a la orden de quemas Si hubieran tenido yo la culpa Hubiera ido a ellos directamente Comentaros que también hoy Hacemos un... Vamos a dar una placa De agradecimiento desde Asaja A las empresas Tejedor de Soria Porque es una empresa que siempre que hemos solicitado su colaboración para cualquier cosa Ellos desinteresadamente siempre lo han prestado Y ahora tenemos aquí al presidente regional El presidente de Diputación El presidente de Caja Rural Tenemos a José Manuel que viene representando a su delegación Estoy entre amigos, estoy muy contento, estoy muy feliz Se me había olvidado daros la bienvenida a todos Daros a vosotros también la bienvenida Y bueno, tenemos un día de fiesta Que aparte de estos premios Pues celebramos una comida de hermandad Una comida que a mí me agrada decirlo Que vienen nuestros socios a comer con nosotros Y que ellos pagan cubierto Entonces el juntarnos 300 o 300 y pico personas Que nos vamos a juntar Pues es también muy agradable Pues en primer lugar Dar la enhorabuena a la Caja Rural En nombre de su presidente Por el premio Espiga Que este año Asaja de Soria le va a otorgar Como bien ha dicho Carmelo Bueno, pues dentro de lo que es el acto Es la entrega de los premios Es una conferencia del director general de la PAD Don Pedro Medina Que vendrá sobre las 12 Y luego clausurará nuestro presidente nacional Que también estará con nosotros Dicho esto, pues bueno, un poco comentar Que desgraciadamente concluimos un año 2016 En el cual sin duda alguna Hemos tenido la suerte de tener Unas buenas producciones Tanto en agricultura como en ganadería Pero que, decía desgraciadamente No va compaginado con la rentabilidad De nuestras explotaciones Hemos tenido unos precios muy bajos El sector ganadero que arrastrábamos del año anterior Pero sobre todo y en Soria Que es lo que más les afecta Hemos tenido unos precios Y seguimos teniendo unos precios muy bajos En el sector de cereales Dicha esta cuestión Y por no recordar más Lo que ha sido el 2016 Sí que hay que hablar del 2017 2017 afortunadamente ya tenemos gobierno Que hasta ahora no lo hemos tenido Y desgraciadamente no se ha trabajado En el sector agrícola y ganadero Pero ahora que hay gobierno Tres cosas pedimos a este gobierno Tanto al nacional como al autonómico Porque la combinación de ambos Es la política agrícola y ganadera De esta provincia y de esta comunidad La primera Contundencia Trabajo y eficacia Para resolver el grave problema En el sector agrícola y ganadero De unos precios bajos A nuestros productos Sin duda alguna Hay que desarrollar la ley De la cadena alimentaria El mediador de nuestro sector Para que no se ría De este sector Ni la industria Ni la distribución Tiene que ganar Todo el mundo dinero Pero no tiene que tener La industria y la distribución Esclavos en el campo Produciendo alimentos de calidad Pero no pagándoles Como hace en este momento Hago un paréntesis En esta situación En las fechas En las que nos encontramos Sin duda alguna Desde Asaja Animamos a todos los consumidores A consumir productos De nuestra tierra A consumir lo nuestro Para ello No hay mejor cosa Que fijarse bien En las etiquetas Identificar el producto Y no comprar Que no le den a uno Gato por liebre Tenemos el ejemplo Del lechazo De que desgraciadamente Viene de Francia Le matan aquí Sale como matado En Castilla y León Pero hay más productos Pido Sin duda alguna Por el bien de los consumidores Porque compran calidad Por el bien De los agricultores y ganaderos Pero por el bien de todos Que este año Se consuma lo nuestro Que lo nuestro Es lo mejor Decíamos de los precios La segunda cuestión Sin duda alguna Son los presupuestos Tanto al gobierno Como a la Junta de Castilla y León Nuestros políticos Los presidentes Los consejeros Se empeñan en manifestar Que hemos salido De la crisis Pues bien El presupuesto De agricultura Tanto del ministerio Como de la consejería Siguen estando En crisis Son el 50% De lo que eran Hace 6 o 7 años Sin dinero No se hace nada Podemos tener A la consejera O la ministra Diciendo O anunciando Inversiones Mejorando Incorporación de jóvenes Mejora de explotaciones Pero si al final No hay presupuesto Ni hay para el que viene Ni hay para el que deja Y mucho menos Para mejorar Tantas infraestructuras Que son necesarias En nuestra comunidad Concentraciones Regadillos Incorporación de jóvenes Mejora de explotaciones Seguros agrarios En definitiva Lo que es la política De aquí Y la tercera cuestión Que yo planteo Es sin duda alguna Parte de lo que es La escasa Dotación presupuestaria Parte de lo que es La problemática De los precios Aquello que más En muchas ocasiones Molesta y perjudica A los agricultores Es la burocracia Y las exigencias Inútiles Desde Europa Desde el ministerio O desde la comunidad autónoma Carmelo Asaja de Soria Han hecho ejemplo hoy Premio Tizón A la orden de quemas La voluntad política El deseo de todos Los agricultores De tener una buena orden Al final no es así Por la burocracia Por los condicionantes Inútiles Que no sirven para nada Podríamos hablar de eso Pero podemos hablar De un joven Cuando se incorpora Podemos hablar De un agricultor Cuando hace un proyecto Y toda la normativa Medioambiental Podemos hablar De todas las exigencias Que los agricultores Tenemos que cumplir Y por último Y estando en Soria Hoy celebra Consejero de Medio Ambiente Una reunión Con la ministra A las cinco de la tarde Lleva varios temas En la cartera Entre ellos El tema del lobo Y los animales salvajes Con claridad Y contundencia Se manifiesta El campo A este respecto Hoy en Castilla y León Hay más animales salvajes Que los que esta comunidad Puede mantener Y soportar Y nos están perjudicando A todos Ganaderos Porque les mata El lobo Su rebaño O porque les contagia Con enfermedades Agricultores Porque tienen pérdidas económicas Pero a la sociedad En su conjunto Que día tras día Padecemos Esos accidentes En las carreteras De circulación Por favor Tengamos sentido común Y no puede ser Que en esta comunidad Campen a sus anchas Los animales salvajes Mientras estamos teniendo Sin gente Se está quedando El medio rural Sin gente En gimnasio Multisport Galvez Ofrecemos una gran variedad De actividades deportivas Tanto dentro Como fuera de nuestras instalaciones Aprovechando así Los espacios Que nos ofrece La naturaleza soriana Donde acaba tu gimnasio Empieza Multisport Galvez En el corazón de Soria Junta a la iglesia de Santo Domingo Podrás disfrutar De los mejores platos De nuestra gastronomía Asados, setas y hongos Legumbres Y los mejores productos del mar Restaurante Santo Domingo II La experiencia de toda una vida Al servicio de nuestros clientes A mí me toca hoy Y ser agradecido Con lo cual Mi más profundo agradecimiento A Saja Soria A mi amigo Carmelo A toda su junta A todos sus socios Por este reconocimiento Que es la parte buena De los dos Con lo cual Doble agradecimiento Agradecimiento Desde Una institución Como Caja Rural Que ha tenido una sintonía Constante y permanente Con la Saja Con nuestras discrepancias Pero con muchas más veces Acuerdos Por el bien De nuestro sector Me uno A esas reivindicaciones Que tan fenomenalmente El presidente regional Donaciano Ha hecho Porque además Le sale de dentro Y porque las he hecho Ordenadas Enténdeme Con sentido Con profundidad De lo que está reivindicando Y sobre todo Donaciano Me uno A animar a la gente A que consuman Nuestros productos Que coño Yo creo Que eso No debe de molestar a nadie En absoluto Y por eso Es más bonito El asociacionismo agrario Me vais a permitir Que ponga un pequeño Un pequeño matiz personal Que no lo debía de hacer Porque me debo A los más de 30.000 socios Que le damos las gracias a Saja A todo lo que es La plantilla Más de 200 trabajadores A mi consejo Y a mi persona El matiz Donaciano es simple Me estáis dando Un premio A la caja Pero a nivel personal Salí cuando era muy joven A lograr Afiliados Para aquel Ufade Que luego Nos absorbisteis Pero que fui vicepresidente Y que alguien Me lo recuerda Ya de los mayores Que era un chaval Con una chaquetilla negra Y una corbata verde Lo digo porque Hay alguna fotografía por ahí Con lo cual Me llena más de orgullo Y satisfacción Soy asajista Desde que nació Y por eso Pues ese matiz personal El sector necesita Lo decía el otro día En la universidad De que todas las organizaciones Que componen Trabajen bien Y que lo hagan Desde esa circunstancia De querer lo mejor Para un sector primario Que ya nos tenemos que acostumbrar A levantarnos A levantarnos llorados Porque yo creo Que hay unos grandísimos Profesionales en el campo Grandísimos profesionales En el campo Que lo único matiz Que yo siempre he puesto Y lo haré hoy En las palabras Como ahora No más Que es animando A lo que siempre animo Que al sector primario Hay que complementarlo Con la transformación Porque yo tengo un binomio Sector primario Agrícola Ganadero Y tal Y medio rural En ese Mi novio Que no lo valgo Quitármelo de encima Solo la transformación O no solo Además Del agricultor Y el ganadero Que es importante En el medio rural Si transformamos Los productos Buscaremos valor añadido Buscaremos personas Que lo trabajen E incorporaremos Y fijaremos población Ha sido mi discurso De toda la vida Don Haciano Y otros muchos Me lo han oído Pero hoy Como yo sé Que se está incorporando Gente joven al campo Pues que me lo oiga Hoy también Este es mi deseo Me uno A tus reivindicaciones Me uno A un sector Que lo he llevado Toda vida En mis entrañas Y sobre todo A ese medio rural Que tanto nos necesita A los agricultores A los ganaderos A las instituciones Diputación El jefe de servicio A través de agricultura Nos necesitamos todos Y entre todos Tenemos Que habiéndonos Levantado y llorados Luchar Por intentar Que el medio rural No solamente Permanezca Sino que Vaya encreciendo Muchas gracias A Saja Muchas gracias A ti Agradecer a Saja Evidentemente la invitación A la inauguración De estos premios Agradecer a Don Aciano Y luego a Pedro Barato Su permanente presencia En esta provincia He tenido ocasión De verles Por aquí Durante este año y medio Un montón de veces A los dos Y creo que Eso demuestra La potencia Del sector primario En esta provincia Y la potencia De la organización De la organización A Saja Así que muchas gracias Por acompañarnos siempre Y por acompañar a esta tierra Luego darle enhorabuena A la Caja Rural Como no Creo que Ayer estuve en la Caja Rural Un rato Están haciendo una vitrina Más grande Para albergar Todos los premios Que está recibiendo este año Merecidos todos Por los 50 años De la Caja Rural Y también agradecer A José Manuel La valentía De estar aquí hoy A pesar de Que no queda muy claro Para quién es el premio Tizón Pero en representación De la Junta Siempre dando la cara También en este sector A partir de ahí Pues qué deciros Lo ha dicho Carlos Yo creo que El sector primario Para la Diputación Es evidentemente La defensa del medio rural En esta provincia Es absolutamente imprescindible Tenemos un potentísimo Sector primario En esta provincia Que hay que fortalecer Y con un reto Por delante Que es el que comentaba Carlos Y además Se visualiza muy bien aquí El sector primario A Saja Y la transformación Del producto Del sector primario En este caso La persona Como empresario De Carlos Martínez Que al final También es lo que genera Las dos cosas Y en su conjunto Consiguen generar empleo Y fijar población En el territorio Yo creo que ese es el modelo Que tenemos que seguir Hay que seguir apostando Evidentemente Por el sector primario Y hay que apostar Y ese es el reto Porque el producto Que sale de esta tierra Se transforme también En esta tierra Y con eso Conseguimos cerrar el ciclo Y generar mayor Actividad económica Y empleo En esta provincia Y a partir de ahí La Diputación En lo poco que puede Desde que estoy en el cargo Bueno pues estamos Tratando Se ha hecho siempre Yo creo que la Diputación Ha tenido siempre Una atención exquisita Con el sector primario Tratamos ahora De fortalecerlo un poco Sabéis que nos hemos metido También con el tema De la ganadería en Taniña En recuperar aquella explotación En recuperar el tema De la vaca serrana Con los jóvenes agricultores También en el anticipo De esa financiación De esos intereses Para echar una mano A que los jóvenes Se queden en el territorio Trabajando en el campo Echamos una manita corta Supongo Carmelo En el tema de la investigación También de Yo creo que lo hemos subido Un poquito el presupuesto Que presentamos ayer Para el año que viene Pero bueno En la medida lo posible Sabéis que además Estamos tratando De impulsar Con algunas empresas Del sector Nuevas instalaciones Y mayor desarrollo Del sector primario Y todo esto Lo hacemos Porque entendemos Desde la Diputación Que es nuestra Absoluta obligación Y yo como presidente Bueno pues tratando De hacer un poco méritos Para que algún año Me nominen a mí Para la espiga Aunque reconozco Que este año Era absolutamente imposible Con 50 años De aniversario De la Caja Rural Era un competidor Imposible este año Así que muchas gracias Por la invitación Y de verdad Que un verdadero placer Poder compartir este rato Con los compañeros De Asaja Yo creo que La noticia De que haya una orden De quemas Es importante per se Porque hasta ahora No había habido Esa posibilidad Por normativa europea Y yo creo que En positivo Lo que hay que decir Es que la Junta de Castilla Apoya al campo Y hoy Es noticia de hoy Pues la liberación De 16.700.000 euros En esta provincia Para 4.000 beneficiarios Es el pago Del saldo De la PAC Lo cual creo que Es importante También Por supuesto Felicitar Como no A Caja Rural Que creo que Es una entidad Que está presente Pues en todo El agrosoriano Apoyando financieramente Todos sus proyectos Y desearle Otros 50 años De éxitos Y tú que lo veas Música 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 Gracias por ver el video.